En el Congreso, los representantes de los ministerios han detallado las partidas de los presupuestos. El diputado de Chunta aragonesista, por la izquierda plural, Jesús Yuste, ha asegurado que fomento no cumple con lo que marca el Estatuto de Autonomía. El secretario de Estado de Infraestructuras considera que para 2014 no será necesario aumentar lo presupuestado. Según el Estatuto Aragonés, para fijar las inversiones habría que haber ponderado nuestra superficie. Nuestra superficie es un 9,45%. Sus inversiones retroceden, y en el caso de Aragón retroceden un 8%, por lo tanto más que el conjunto de ministerios. Tiene una dotación completa de 372 millones de euros, que es un 14,4% más del presupuesto del año 2013. Significa un 3,8% del total de nuestro presupuesto, mientras que Aragón tiene una población del 2,9% o un PIB del 3,2%. Por lo tanto, pensamos que estamos cumpliendo incluso con ese compromiso de garantizar las inversiones en Aragón en el ámbito estatutario. Gracias. Gracias.